Espero que se encuentren muy bien, yo estoy contenta porque hoy es otro jueves y hay otro videito para todos ustedes. Este va especialmente para las chicas, pero chicos no se me chicopalen porque el próximo se los prometo que es para ustedes. Hoy les tengo tres outfits para todo un día. Imagínense un viernes que no se saben qué poner porque nos pasa mucho a las mujeres que estábamos horas y horas en el armario, en el closet, viendo qué nos vamos a poner. Uno en la mañanita te lo pones divina para ir a donde tú quieras, hacer vueltas, ir a la escuela. El segundo para ir al cafecito con las amigas, para chismear, para contar y para ponerse de acuerdo para irnos en la noche de antro. Y entonces aquí les dejo los tres outfits para un viernes casual, chéquenlos. Outfit 1. Elegí un vestido largo que es muy fresco por aquello del calor. También traigo unas chanclitas de piso para andar muy cómoda y recuerda traer tus uñas bien pintadas para darle un toque más completo. Si eres de las que no te gustan los escotes, te recomiendo usar un chaleco de mezclilla. Te puedes poner unos aretes chiquitos con una cadena exquisita para que te veas sencilla y no te veas cargada. Esta combinación te aseguro te va a hacer sentir súper cómoda. Chicas, para este outfit elegí una camisa de mezclilla sencilla y le arremangué las mangas para que no se vea tan formal. También en accesorios usé un collar dorado, que a mí me gusta mucho cómo se combina con este outfit. Al igual con unos aretes un poquito grandes para que se pueda notar. Y bueno, ideal una cola de caballo para el calor. Y también una falda animal print con tulle, que bueno, tiene un poquito de vuelo. Y estos zapatos que se ven súper coquetos porque tienen un moño al frente. Y combinan perfecto con este outfit. Para este outfit número 3 nos vamos a atrever un poquito. Elegí unos aretes largos, negros, con una blusa negra también que combinan perfecto. La blusa tiene una espalda descubierta. Por eso decidí hacerme un chongo por un lado. Como vamos a salir en la noche, este short de lentejuela blanco con unos toques dorado y negro combina perfecto. Estos zapatos negros son básicos y son ideales para este outfit. ¡Y listo! ¡Vámonos de fiesta! Chicas, espero y les haya gustado estos tres outfits para todas ustedes. Y bueno, si agarraron alguna idea, mándenme sus fotos a mis redes sociales que están aquí al lado derecho. Si quieren ver algún otro video, bueno, aquí abajito en la cajita me pueden poner qué video quieren ver. El siguiente video prometí que era para los chicos. Así es que muy pendiente. Les mando un beso y un abrazo y nos vemos el próximo jueves. ¡Bye!